¡Suscríbete al canal! ¡Mirá! 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 ¡Yo no te insulté! ¡Estaba en el auto con mis hijos! ¡No! ¡No me insultas! ¡No me insultas! ¡No me insultas con mis hijos en el auto! ¡No repitas como una lora! ¡Él es testigo! ¡Él es testigo que no hablé y no dije nada! ¡Hablé! ¡Hablé en el auto! Porque me viste con la ropa de la tal persona que era tu expareja. Por eso. ¿Eh? Porque me viste con la ropa de la tal persona que era tu expareja. Por eso. ¿Eh? Por eso es. ¿Qué? Por eso. Porque me viste con la ropa de tu expareja. ¿De qué expareja? Fíjate de quién. ¿Eh? O sea, es muy bien. Vení, 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 vení. Vuelvo a cortar este video porque... Aló, Juana... ¿Qué? Juana no entiende nada en serio. No, pero lo que le dice es como un poco insólito. Claro, porque esta persona está... Yo no sé si decirlo o no... Todavía no lo dice. Todavía no. Todavía no lo dice. Bueno, la persona que discute con Juana por el tema del tránsito le dice... ¿Ves? Este pantalón era de tu exnovio. Y entonces Juana la descoloca. Porque Juana dice... ¿Cómo de mi exnovio? ¿Qué estás hablando? No, primero le dice... ¿Eh? No te entiendo. No te entiendo. La previa cuál es? A mí me interesa... ¿Por qué Juana está de esa manera? Ella está con sus hijos, lo dice Juana, en el video, pasa con el auto... ¿Le tiran algo? ¿Reacciona así? Ella dice que esta persona le tiró el coche estando ella con sus hijos. Pero adrede, a propósito, que no fue un accidente, sino como que la fue a buscar para que se produjera esto que estamos viendo ahora. Atención con el detalle, no es menor. La persona que a mí me hace llegar el video me dice, ojo, porque esto pudo haber sido creado especialmente para poner en offside a Juana Vial. Claro, una provocación. Es decir, le tiran el auto, la esperan con la cámara prendida y le generan toda una situación... Bueno, con el teléfono prendido, digamos, con la cámara del teléfono prendida y que puede ser perfectamente una provocación generada adrede. Costa hasta acá, lo que viste. ¡Abrime la puerta! ¿De qué eres asentí? ¿De qué estás hablando? ¡Abrime la puerta! ¿De qué estás hablando? ¡De mi expareja! Sí, sí, de tu expareja. ¿Quién es mi expareja? No sabes muy bien. Fíjate de quién es el pantalón. Vamos. ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Qué si ridícula! ¡Abrime, abrime! ¿Qué si ridícula? ¡Qué si ridícula! ¡Ridícula! ¡Me estás agrediendo! ¿Quién me tiró algo en el auto? ¿Quién me tiró algo en el auto? ¿Quién me tiró algo en el auto, no? ¡No, me estás agrediendo! No, no me voy a mover de acá. ¿Quién me tiró con el auto? ¡Llamá a la policía! ¡Llamá al policía! ¡Llamá al policía! ¡No, no! ¿Quién me tiró algo en el auto? ¡Movete, movete! ¡Dejame, dejame que estuve al auto! ¿Quién me tiró algo en el auto? ¡No me voy a subir que hace una denuncia! ¡Vaya, dejame la denuncia! ¡Por violenta!